Bueno, como dice la tarea que tengo que crear los grupos iniciales, pues voy a crear un grupo, Group Management Uy, que no tengo permiso, no lo voy a tener Soy el... Vale Voy a editar mi perfil, a ver Vamos a ver, soy administrador ¿Cómo no voy a poder crear grupos? Ah, vale Voy a crear Nuevo usuario Y no me voy a comer mucho la cabeza Vamos a ver Tengo que hacer cuatro grupos de usuarios que son Estilos de aprendizaje Tipos de sistemas adaptativos Estrategias de adaptación Y ejemplo de sistemas adaptativos Voy a crear usuario, les voy a llamar U, estilo de aprendizaje 1 U, tipo de sistema de UTSA 1 Estrategia de adaptación, usuario de estrategia de adaptación 1 Ejemplo de sistema de adaptación 1 Y así Login Venga, login U, E, A, 1 Password, U, E, A, 1 U, E, A, 1 Llamas fin name, U, E, A, 1 Y las names, U, E, A, 1 E-mail, U, E, A, 1 Arroba, GMI, punto Guarda, ya tengo uno Y voy a crear también U, E, A, 2 Para que no sea tan aburrido Venga A ver A ver A ver A ver A ver Donde está el usuario A ver Bueno, yo lo voy a ir creando igualmente u que sea uno uno arroba gmail.com otro uead uno uno uead uno uno Y luego esa 1 Esa 1 Esa 1 Bueno Ya tengo los 4 usuarios creados Vale En el siguiente Bueno voy a crear los grupos Ya que estoy Grupo Grupo Estilo de aprendizaje Gea Grupo Tipo de sistema adaptativo Grupo de estrategia de adaptación Gea Y grupo Vale Gea 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 Descripción Grupo Estilo de aprendizaje Y voy a poner Me activa todas las opciones Otro Gea 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 Grupo De tipo De sistema Activo Hito las opciones Luego Luego De Actión Y otro grupo Y ahora voy a añadir el usuario. Y ahora voy a añadir el usuario. No sé cuál es. G. Pues este es UEA1. Next. Muy bien. Le voy a dar todos los poderes y luego ya le quitaré lo que no me interesa. Tenemos que trazar este grado, pero es multiplicado por otro grado por otro grado por otro grado por otro grado. O sea que no pasa un poco. Lo que mi ley es un metro de... ¿Esto mi ley es un centímetro? No, si quiere decir que... Y ahora voy a dar todos los poderes. Y ahora voy a dar todos los poderes. Luego. Y esa. No, no, no. Desde el origen. Este cuento. Desde el origen significa que desde ese punto parte, ¿sí? Porque eso. Ahora, ¿cuántos hay? 4. Como el de razón 2, pues 4. Por 2, 8. Vale. Ya tengo los grupos creados. Y cada uno tiene su usuario. Vale.